Saludos de Óscar desde Costa Rica. Gente, bueno, acá estoy con Amable y Cata. ¿Qué? Bueno gente, acá estamos nuevamente con Yamil después de haber estado todo el día. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En este video voy a hacer una introducción de lo que va a ser porque no es un video normal de tutorial como normalmente hago sino que va a haber entrevistas y va a haber una presentación de un nuevo equipo de audio. Das audio puntualmente. Hicieron una demo en Miami hace más de un mes y tuve la oportunidad de asistir y poder presenciar esa demo, poder tocar el equipo bien a profundidad y también fueron muchos colegas a los cuales van a escuchar en este video de la experiencia que tuvieron ellos. Este video va a estar dividido en día 1 montaje donde charlé con Yamil, van a ver imágenes del equipo puntualmente bien cercanas. Y el día 2 ya, donde vino toda la gente, donde ya fuimos al showroom, miramos. Después fuimos al teatro donde se hizo la demo. Se hizo la demo y la presentación donde nos contaron todo lo que va a traer este nuevo sistema de Das Audio. Y bueno, le entrevisté a otros colegas del rubro que también estuvieron ahí presentes. Y en definitiva, pasa esto, ¿no? El equipo se va a presentar este mes de abril oficialmente, ¿no? Todavía no hay mucha información al respecto, así que espero que este video les sea de utilidad, de actualización, para que estén al tanto ya de lo que está por venir en este momento y que puedan tener una información de primera mano de gente que ya estuvo escuchando el equipo, que ya lo estuvo trabajando, etc. Los invito desde ya a que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales también, porque en mis redes sociales estuve en el momento en el que fui, estuve compartiendo imágenes y de todo un poco ya más en tiempo real. Así que nada, nos vemos por ahí. Cualquier cosita me lo dejan en los comentarios a ver qué les pareció esta presentación del equipo de Das Audio. Che, estamos acá con Yamil. Hola. Estamos en la previa, estamos en el montaje del sistema de Das. Y quería preguntarle a Yamil para que nos cuente cuáles son sus expectativas de lo que estamos viendo en este momento. Todavía no escuchamos nada, solamente vimos el equipo, lo chusmeamos, metimos linterna ahí para mirar qué parlante tiene, qué cosa. Pero todavía no escuchamos nada, todavía están montando. Ya les vamos a mostrar el montaje y lo que hay. Pero en este momento yo quiero saber, Yamil, ¿qué está esperando de esto que estamos viendo acá? Mira, tengo muchas expectativas por varias razones. Durante la pandemia yo empecé a hacer cosas diferentes, entre ellas diseñar sistemas. Yo toda la vida los operé, los critiqué. Pero diseñar un sistema permanente FIBO. Nunca lo había hecho y gracias a mi amigo Raúl Franco que me invitó a ser partícipe de un par de proyectos aquí con Das, pues empecé esa nueva faceta. Y en ese proceso utilizamos una bocina que se llama la Event 26A, que es una bocina fabulosa. Increíble, me parece que es de los productos hasta el momento que mejor son de Das. A pesar de que es una caja bien pequeña, pero con el diseño correcto, o sea, que el sublutis es como un mid-low, no como un sub, sino que sea como un complemento a la caja colgada. Es increíble lo que puede hacer esa caja tan pequeña a un precio increíble y razonable. ¿Por qué traigo esto? Porque esta caja, viendo una foto que está por ahí que no puedes ver todavía, de cómo es el waveguide y el diseño del waveguide y de donde están los parlantes, me parece que tienen muchas ideas del Event 26A. Y eso me llena de muchas expectativas porque, uno, Das siempre ha tenido para mí un acople excelente entre caja y caja, algo que comentaba muchas veces. Pero fuera de ahí, me parece que Das siempre ha tenido muy claro la parte mecánica y de... La ingeniería. La ingeniería mecánica y de hacer los waveguides y que las cajas acoplen bien y con el filtro de peine. Total. Siempre han hecho un trabajo excelente. Las expectativas altas. Muy altas. Me encanta la idea de que le han hecho muchos cardioides, tanto a los tops como a los subs. Yo creo que eso es bien importante en este momento. Para monitores, para mi caso, ajá. Y para mí, para sala, muchas veces se provoca mucho rebote por la parte de atrás en el venue. En lugares cerrados. Sí, sobre todo en arena, en coliseos, crearon mucho una bola de bajo. Y he tenido la oportunidad, fíjate, de... Un coliseo, poder poner los subs en ovni, en cardioide y el river time baja una cantidad increíble en un mismo venue. Así que el hecho de que los tops sean cardioides también me gusta mucho. Me gusta mucho, básicamente, enfocar la energía donde hace falta, no tirar de a lo loco por ahí. Total. Y los tops también son cardioides directamente. Ya no es, ya no tienes que poner el del medio para atrás, no. Ya viene con un sub mirando para atrás. Como ya, ya existen otros en el mercado, pero esta es la primera incursión que yo sepa de las de una caja que solo es cardioide. Este, así que nada, eso es un nuevo terreno. Igual muchas expectativas. Lo otro interesante de esto, ya sé que estaba cerrando la grabación, pero sí que es lo cual dividido en otro capítulo. Tranqui, hay mate. Me parece que esto es un esfuerzo en DAS de entrar un mercado un poquito más ayer. Total. No, no, esta ingeniería es otra cosa. Al salir del mid-level, que siempre lo hemos clasificado, y creo que estaba buscando competir con marcas que a mucha gente le gusta. Este ya sale con otro nombre, otra serie. Otra serie, otra serie, ya rompe como la hero. Ajá, exacto. Entonces yo digo, ok, acá hay otra historia. Otra historia, promete mucho. Sí. Mis expectativas son altas. Bien. Loco por hoy, ¿no? Sí, yo también. Hace tiempo ya, desde que me dijeron, hey, vamos a hacer tal cosa. Ah, ya quiero eso. Yo estoy loco por él, hace dos años. Y al fin se me va a dar. Sí, bueno. Se me va a dar. Bueno, gente, vamos a seguir viendo un poquito del equipo y lo que hay. Y ya después, para el final, vamos a retomar con Yamil a ver qué le pareció el equipito este. Se ve tremenda. Sí. Gracias, Yamil. No, gracias a ti por invitarme. Gracias. 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 Conectada. Tanto en Instagram como en Facebook aparezco como León Sonido Virtual. Tanto en Instagram. Y, por favor. Y, por favor. Y, por favor. Y, por favor.